¿Qué es la Filiación CNT? Y se decide todo de forma asamblearia, me gustó muchísimo más y entonces decidí asfixiarme a CNT por eso. Con la sección sindical de momento hemos conseguido que se nos reconozca, llevamos poco tiempo funcionando con ella, la empresa no nos reconocía el que teníamos en una sección sindical, ahora ya por fin lo hemos conseguido y vamos a conseguir también la primera reivindicación que teníamos que era el recibir información por parte de la empresa. Nuestro objetivo actualmente, aparte de las tres reivindicaciones que hemos traído hoy, es pasar a ser personal laboral y no estar dependiendo de los cambios de gobierno de la Junta y que quieran privatizar esto y nos quedemos en la calle. Ese sería un objetivo muy importante, el conseguir la categoría de bombero forestal de forma reconocida, no sobre el papel simplemente, sino en nuestras nóminas, en nuestros derechos. Y el conseguir las 35 horas para todo el personal de FEACAM y el conseguir que las contrataciones sean realmente el 100% las plazas que hay que cubrir según la encomienda. Y que se cubran no solo para el verano, porque esto crea también una estacionalidad y hace que la gente venga aquí a trabajar estos cuatro meses, luego el resto del año que tenga que estar buscando la vida y no considere esto como una profesión, sino que lo considere como algo para salir del paso. Y de aquí necesitamos que los profesionales se estén formando cada año. Cuando sales a un incendio forestal te está jugando aquí. Otra de las reivindicaciones que creo que deberíamos conseguir es que los especialistas forestales cuando cogemos máquinas, tengamos la categoría de maquinista y estemos cobrando todos los meses por coger máquinas, independientemente de que la cojamos o no. Porque muchas veces si en el corte no hay máquina o el de recoger o no hay máquina para todo pues ese plus le deja de cobrar cuando es algo que no es imputable al trabajador. Pues tú vas a coger tu máquina, si la puedes coger la coges y si no la puedes coger no la coges. O si te coges cuatro días de vacaciones no tienes por qué estar perdiendo algo que te pertenece. Sí, siento que mi sindicato me protege. Una de las reivindicaciones que tuve fue conseguir mi antigüedad laboral. La empresa no me la reconocía, mi sindicato me apoyó a tope y gracias a la ayuda de mi sindicato la conseguimos. Conseguí mi antigüedad laboral desde el primer día de que entré a trabajar en este dispositivo, según pone en el convenio. La empresa no me la reconocía, gracias a mi sindicato lo conseguí. Hoy también veo aquí a compañeros que no tienen nada que ver con FEACAN y que se han desplazado para apoyar a la sección sindical. Me siento por tu fin y por tu sindicato. En el trabajo y en la lucha cuenta con CNT. Música Música Música